Son Isbordogna Motichina y Piseris Laponie, dos grupos de danza que se unieron para captar la atención de cientos de peregrinos tras la audiencia del Papa. Llegaron desde el este de Croacia invitados por la embajada croata para que el Papa escuchara sus cánticos y viera sus danzas tradicionales. Tuvimos la oportunidad de bailar y cantar cerca del Papa, pudimos hablar con él, ellos le dieron un regalo. El grupo regaló al Papa una parte de su vestido tradicional, una prenda que pasa de generación en generación a lo largo de los años. El Papa estaba muy orgulloso y les pidió que recen por él, también a los abuelos les pidió lo mismo, es muy agradable. Tras hablar con el Papa Francisco, atravesaron la plaza de San Pedro bailando, los peregrinos le siguieron y le rodearon para hacerles fotos y vídeos. Se detuvieron ante la embajada croata mientras los empleados los veían por la ventana. El orgullo por su país lo representaba la bandera que lucían, encabezando su peregrinaje. Vestían los típicos vestidos de sus fiestas, pañuelos bordados de flores y sombreros para las mujeres y diseños más simples para los hombres. Su baile es una continuación de la fiesta de la Pascua. La canción describe el lado más rebelde de los croatas, cómo saben divertirse, beber con sus amigos y disfrutar de la vida. Es un poco rebelde, ya sabes, personas que disfrutan de la vida, beben mucho con sus amigos, beben rajija, una bebida de allí y son muy alegres. Los hombres más veteranos tocan los instrumentos de cuerda, mientras las mujeres y los chicos jóvenes hacen un círculo en el que bailan, cantan y hasta gritan. Es el colo croata, hasta los peregrinos más atrevidos se unieron a la fiesta. Tras su optación, subieron a la embajada para intercambiar regalos. Regresaron a su país con el recuerdo de haber actuado ante el Papa y haber llenado de alegría el corazón del mundo católico.